Se preparan, partieron State of the Union en el primer lugar por el lado de los palos, seguido de Alcott Home. Fidopáez avanza por el centro de la pista, pasa al segundo lugar. Tercera se ubica Bachita por el lado exterior en los 900. Cuarto Alcott Home. En la quinta ubicación, Black of Fortune. Último queda Rey del Tele. En el primer lugar, State of the Union, gira en la curva. Entrando a tierra derecha, State of the Union mantiene la delantera sobre Fidopáez, este en pareja y va sacando ventajas. Segundo queda State of the Union. En la tercera ubicación, Bachira. Cuarto Relámpago Rojo, un tanto abierto en los últimos 400 metros. Quinto Alcott Home. En la sexta ubicación, Black of Fortune. Último Rey del Tele. Van a enfrentar los 200 metros finales. Fidopáez en el primer lugar, Bachira a corta distancia por fuera, por el lado de los palos, State of the Union. Bachira alcanzando los dos iguales. Saca ventaja a Bachira ahora. Medio cuerpo, lo aumenta un cuerpo, cuerpo y medio. Segundo Fidopáez. Tercero se va a ubicar Relámpago Rojo. En la cuarta ubicación, por el lado interior, Rey del Tele. Muy fácil Bachira. Cuatro cuerpos, gana Bachira. La segunda ubicación para Fidopáez. En tercer lugar, Rey del Tele. Cuarto Relámpago Rojo. Quinto State of the Union. Sexto Atkos Home. Últimas ubicaciones, Black of Fortune y Celtic Dance. Sexto compromiso de la jornada. Bachira con el número ocho en el mandil. La sede del estudo, Oli Dany y el triunfo. Adiviendo de seis con noventa. Segundo al tres, Fidopáez pagando tres con treinta. Luego estaría en definición cinco, Rey del Tele a tres pesos. Y número seis, Relámpago Rojo definiendo a cuatro y noventa. Esperamos el orden oficial. Sexta carrera, primero el ocho, Bachira. Segundo el tres, Fidopáez. Tercero el seis, Relámpago Rojo. Cuarto el cinco, Rey del Tele. Quinto el uno, State of the Union. Ganada por cinco cuerpos y medio. El tercero a medio cuerpo. El cuarto a cabeza, el tiempo, un minuto, diez segundos y cuarenta centésimas. Se preparan. Partieron, State of the Union en el primer lugar, por el lado de los palos, seguido de Acut Home. Fidopáez avanza por el centro de la pista, pasa al segundo lugar. Tercera se ubica, Bachira, por el lado de los colores, en los novecientos. Cuarto, Acut Home. En la quinta ubicación, Black of Fortune. Último queda, Rey del Tele. En el primer lugar, State of the Union. Gira en la curva. Entrando a tierra derecha, State of the Union mantiene la delantera sobre Fidopáez. Este en pareja y va sacando ventajas. Segundo queda, State of the Union. En la tercera ubicación, Bachira. Cuarto, Relámpago Rojo. Un tanto abierto en los últimos cuatrocientos metros. Quinto, Acut Home. En la sexta ubicación, Black of Fortune. Último Rey del Tele. Van a enfrentar los doscientos metros finales. Fidopáez en el primer lugar. Bachira, corta distancia por fuera, por el lado de los palos, State of the Union. Bachira alcanzando. Los dos iguales, saca ventaja a Bachira ahora. Medio cuerpo, lo aumenta un cuerpo, cuerpo y medio. Segundo, Fidopáez. Tercero se va a ubicar, Relámpago Rojo. En la cuarta ubicación, por el lado interior, Rey del Tele. Muy fácil, Bachira. Cuatro cuerpos, gana Bachira. La segunda ubicación para Fidopáez. En tercer lugar, Rey del Tele. Cuarto, Relámpago Rojo.